¡Hola chicos y todos los que visitas! ¿Cómo están? Para los canalos de mi nombre es Kiara Y hoy voy a estar evolucionando A mi primera mascota Suscríbete al canal de Soapita Juega porque Ella está conmigo Sin más nada que decir, ¡comencemos! La mascota que yo Voy a evolucionar Es el rinocerante Que en el video Anterior, yo les dije que estaba A esta mascota A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A esta mascota, este rinocerante Yo lo iba a hacer evolucionar Así que vamos para la ciudad Y vamos directamente para el pet shop Chicos, bueno, vamos por aquí Y voy a evolucionar A mi primera mascota, chicos A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, guau, qué hermoso! Me gusta este ¿Por qué no puedo? Tengo que comprar una, chicos Y así, y así, este, enviar ¡Chicos! ¡Miren, chicos, miren! ¡Se está fusionando! ¡Fusionense! ¡Fusionense! ¡Se ha dicho! Bueno, no sé si es fusionar De este ¡Pasó al galaxia! ¡Nah! Es hermoso el galaxia ¡Miren, chicos! ¡Miren, miren, miren! ¡Tira brillitos! ¡No! ¡Estoy súper, súper feliz! ¡Miren qué bonito, chicos! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, lo amé, lo amé, lo amé! ¡Lo amé encima! Es como que... Miren, chicos El efecto que tiene ¡Ay, está hermoso, chicos! ¡Lo amé, lo amé, lo amé! No sé si dejarle este nombre, chicos O ponerle ¡Galaxy! ¡Galaxy me gusta! A ver, aquí Creo que se me agregó acá A ver, tengo que buscar El galaxia, el galaxia, el galaxia ¡Ajá! ¡Acá, acá! ¡Se le... ¡Oh, chicos! Como si vos tenés Otros tres Creo que te dejan Elegir el solar U otros, chicos ¡Ay, no te apretes! ¡Estoy súper feliz! Porque, miren, miren, miren Ilumina la noche Y sopa tiene Tucán Tornac... 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 Tienen Tucán Tornac... Y bueno, chicos, chicas Pude conseguir mi primera mascota Que se llama Rhinoceronte Galaxia Y la verdad que es muy bonito Estoy súper hiper mega feliz ¿Quién dice así, chicos? Es que se da Y además Estoy súper contenta también Arre era igual Que súper hiper mega feliz Es que se da Suscríbete al canal de Ann Juega Y no olvides pasar por el canal De Soy Jessy De Zopita Juega Y de Short Sin más nada que decir ¡Chau, chicosita, chicosita! Chicos, antes de terminar con el video Les quiero decir ¿Cuál será Mi otra mascota Que voy a evolucionar? Me parece que sea el caballo Tendré que hacer estos dos O la paloma Que también quiero hacer esto O a esto, chicos O al búfalo Ahí tengo muchos fars, chicos Y bueno, ninguno más Solo eso, chicos ¡Chau!